Seguimos, compártelo. H.Q. es el equipo de Scorpion. Hemos tomado demasiadas casualidades y necesitamos evacuación en la pared. Scorpion, las unidades de evacuación están en tu área inmediata. Seguire la pared de control de la pared y sienta. Seguire la pared? ¿Qué diablos? Solo hay dos de nosotros. Haz lo mejor que puedas, Scorpion. Una unidad de evacuación está en la ruta. H.Q. fuera. Como decía, seguimos pelados con el Quaker. Ya nos queda poco para terminarlo. Esto lo he podido jugar con más frecuencia. Igual no está largo. Son 31 niveles o está la zorra. ¿Más pelado? Oye, esa puerta no cierra. Eso estaba como cachando. Bueno, comentar que... Esto lo estamos grabando con alto esfuerzo, compártelo. La verdad es que... No he podido mucho como... Meterme al PC libremente a jugar. Me escapó media hora, 40 minutos en la semana. Como para hacer esto. Pero lo vamos a hacer. Porque... Uff. Vamos a intentar agüeando. Me he hecho mal. No, todo mal, todo mal, todo mal. No estás caído. No, todo mal. Uh, se la va. No, todo mal. Venga, mi niño. Ya, voy a buscar vida. ¿Este por qué parpadea? ¿Tienes algo para mí? Pucha, anunciaron daño. Pero bueno. No vamos a salir siempre invicto en las cosas hoy en mi vida. Sí, sí. Ya, lo que no tengo mucho es armadura. Estoy monitoreando. Todo bien. Ya, este nivel está más como... Cabrononski. Mira. Me gusta la iluminación de este fuego, aunque ya es como del pasado. Esta iluminación es tan tofla. ¿Qué? Que? No. Me gusta, me van a curar Bueno, me quitan mucho Oh, no me quitan mal ¡Hiles! Le voy a laxar una de estas No Es la caleta de estos juleahugas Una más Y acúrenme Son como la tula ¡Eso! ¡Pero cúrenme! ¡Maldito! ¡Déjenme explorar! ¡Van solos! ¡Van solos! ¡Van a morir! ¡Van a san giles! ¡Van solos! ¡Van a todo lo que hay! ¡Mira hay un! ¡Oh, cómo murió! Le dispararon en la cabecita Cuidado, no exploran Pues mira, acá hay municiones Vida, armadura, todo es bueno ¿Qué manos estamos perdiendo acá? Se supone que están matando a todos, déjenlo a mí Vamos a jugar, ahí está, ¿no? Mira, mira Ah, me quede bloqueado No, mi equipo ¡Oh, güey! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos que es bueno! ¡Ok, Cade! ¡Va a la derecha y encuentre un camino para extender la pared a la zona de la homba! ¡Vamos aquí y guardamos tu espalda! ¡Cade, espere! ¡Tu arma es damageada! ¡Curame! 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 ¡Ahí, terminado! ¡Ahora, intenta ser más cuidadosos! ¡Curame! ¡Háganla, güeya nomás! ¡Recién me curan! ¡Vale, pelado! ¡No dijo nada! ¡No dice nada! ¡Ya, a ver! ¡Headscore score! ¡Eso bien! ¡Penalde! ¡Ya, perfecto! ¡Son las pobres! ¡No se puede! ¡Las abre! ¡Ven acá! ¡Ya quedan abiertas! Me imagino que tengo que ir por ahí ¡Pero vamos a abrir por si acaso! Lo más probable es que tenga otro enfrentamiento por acá Creo que hay que ir para arriba, a ver Tengo que ir para arriba A esto, pero no adelante Este no abre ¡Vamos! ¡Qué buen arma, pelado! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Más conche tomare! ¡Oye! igual que torto, ¿eh? Pero abajo tenemos vida En caso de cualquier cosa ¡Vuelve a uno! ¡Ah! ¡Acaba que alas borramos! ¡Vamos a salir de allá! ¡Vamos rápido! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Vamos! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Ya! ¡Vamos! Yo guío, entonces acá vamos a usar el juguetito Ah, que van a atacar, que van a chocos No, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Van a morir TOD! ¡Voy a morir yo también! Me he atrapado, wey Puso algo de acá Por acá Oye Ese es como la atura, weyón No, murieron los compadres, ¿cierto? Ya, cúrame. ¿Qué fue, bueno? Ya, eso no me importa. Oh, te has jugado como en el pico en esta parte, por lo menos. Y no tengo que ir a sin caleta de daño. Culeado, que hueá. Como que ataca más que antes. Y debería estar todo potenciado, ¿oyó? Cortés y Morris, esto es Cortés de nuevo. Estoy cerca del tram hub, pero todavía estará un tiempo antes de ir a la torre de procesos. Mi capilla, solo vete ahí como puedas. Morris, ¡ah! Qué maldita. Cúrame. No veo nada. Ya. Oye, tuve como un disparo certero, así murieron todos. De ahí abajo y me matan. Eso. Me gusta. Y acá, por lo que veo, puedo morir fácilmente. Me gusta que hayan como... Marines. Como por todos lados. Creo que era un Marines. No creo que haya sido del otro bando. Más bicycle. Perdido. Fao. Suena. uuu. vamos pelagallo vamos pelagallo hay un pelado muerto no fue acá oye tuve como una reacción nomás de apuntar para disparar o quizás se ejecutó se ejecutó se ejecutó un audio oasis de la nada ok tuve bastante suerte no te tiré cuando tuve a primera vez tu cara fuerte en una cruz pero si te ha matado habría perdido la cama con ruedas y eso no lo haría estoy en camino a la torre de procesamiento ¿porque no te acompañarme? pero antes de que podamos seguir este tramo debe ser rotatado en la dirección hay un tramo pero antes de explorar como siempre ha sido puedo ir hacia abajo tengo que ir hacia allá y acá también oh que hueá como que se me movió solito y acá no gacho no, no, no ven para acá ven para acá quiero ver acá porque no vi nada no me dejaste ver nada espérate un poco pelado déjame ver si hay por acá está bueno el escenario me recuerda un poco a Doom esa parte ese vamos a jugarlo también el Doom 3 aquí quiero terminar las expansiones vamos con eso ahora sí verá que le agarre como recursos uno me mató me mató me mató me mató una me mató Ya va, el control no va continuar aquí No te vas a guardar Lo voy a guardar acá Ya Lo voy a guardar weón Voy a ver acá si puedo quitarme Una escalera y items Lo más importante de este juego son Y de todos los juegos que jugamos con Brutal Son los ítems Es lo mejor De Quaid 4 weón En las animaciones de los puentes, esa cosa Tengo que cargar todo, claro ¿Verdad en este mapa? No hemos demorado Más de lo habitual Harta bala, compadre Acabo con una masacre weón, miren No Mira su carita Hay que verlo Weón, como sigue vivo conchetumare Mira su carita Quiero ver que pasa No Está muerto weón No 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 sé cómo disparar esta agua Estoy recuperando mi reflejo de esto Mira me encanta ese logo Creo que tendré que tapuármelo Aquí no hay nada Muy bien, Kay. El tramo está frente a la dirección correcta, pero parece que el tramo se dañado. Tal vez podamos usar algunos de los botes de reparación para arreglar el tramo. Hay una puerta que lleva a un lado de la construcción debajo del tramo. Puedes ser capaz de adquirir algunos botes de reparación allí. Voy a seguir aquí y guardar el tramo. No dicen nada. Hay que repararla, güey. Ya, me abrieron por allá. Podemos con todo pelado. Qué coche de humane. Me va a convocar como millones de culiados. No tienes Wister. Por allá, ¿no? Quiero escuchar algo. Bueno, no me gusta para nada este lugar. Ahí está el culo. Voy a empezar a convocar como abuelonado. Hoy disparaba. No me acordaba de eso. Hay que hacerle daño. Puta. Oye, sabe que está muerto. Me da lo que me caga. En el escenario que a veces quiero choco. Choco que choco. Como acá. Es que pasa que voy moviéndome y la weá topo. Puto. Me ha gustado mucho este nivel. El escenario que tiene un hombre no lo que está diciendo es que la... No me hagas. Pero no me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Muy mal. No me hagas. el pecho ahora mira, oh no puedo agachar oh bueno, madre sale, 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 a morir matamos no estoy acorralado, ni muero al tiro ahí pueden haber apreciado la fuerza que tiene son buenos se tocan... hay que evitarlo está convocando Grunt cual, acá no me gusta este Grunt lo encuentro como muy extraño me gustan los horros, quedan como gordos musculosos, ¿dónde está el culiado? ¿dónde estáis? murió, quizás murió no, no creo no creo que hay amor que sea puto no creo que hay amor que sea puto vamos a hacer una exploración antes de... hay una correa hay una máquina que como debo mencionar me gusta que tenga vida al escenario que se muevan cosas se ve tan balón weón muy adelantado a la época mejor pero que se mueva la parte que hay no fijo el ¡Suscríbete! No entiendo. No entiendo. Bueno, que voy a subir. El de bomb , unos pelados. Ojo, ¿por dónde será? es importante esta parte de este lado si todos los niveles hubiese sido así, porque igual encontré niveles muy cortos la RA no no, no está esta hueá está bien esta hueá a ver si me muestro aquí no, no, no no creo que murió vale acá, me estoy dando como muchas vueltas a ver esta parte no se puede pasar y acá vamos a ver que no no uuuh la gente de harta vida hueón reparen esto pelado voy a volar en imacer está bien, me encanta ahora se puede alinear quizás el río es por acá igual voy a ver el otro lado si hay algo en esta instancia cualquier ayuda no sirve, compadre no sirve, no sirve puta la wea es que en juego 2 a veces uno tenía que apretar y moverse porque te aplastaba o porque había que ir al asesor entonces tuve como esa reflexión hago el cheto malo y por fin me disculpe por la condición de este tramo ha sido damage y no va a correr a full speed terminamos el nivel pelado así que nos vemos a la próxima compadre